¿Cómo vienes hoy vestida? Cuéntame. Doctora. Ajá, ¿y por qué te vestiste doctora? Porque mi mami es doctora. ¿Por qué mami es doctora? Sí, y le gusta mucho también. Sí. ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Vienes lista? ¿Vas a examinar a todos los compañeros hoy? Feliz estoy. Sí. Cuéntame, ¿de qué vienes vestido hoy? Doctor. ¿Y por qué quisiste vestirte así? Cuéntame. ¿Por qué? Porque me gusta esa profesión. ¿Le gustaría ser doctor cuando sea grande? Sí. ¿Sí? ¿Está contento? Sí. Bueno, Caled, cuéntame, ¿de qué vienes vestido? De bombeo. Ajá, ¿y quién te consiguió ese traje tan hermoso? Mi mamá. Sí, ¿y por qué te gustaría ser bombero? Cuéntame. Porque es mi color favorito. Ajá, ¿le gusta la profesión? ¿Y ya conocí a los bomberos? No. No, ojalá, espera a conocerlos. Está bien. Ellos fueron tres de los estudiantes de preescolar de la Escuela Pedro Pérez Celedón quienes llegaron con diferentes trajes para participar de la actividad que resalta el Día del Trabajador. Los estudiantes del Centro Educativo disfrutaron de varias actividades y compartieron con representantes de diferentes instituciones que estaban presentes, como la Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial, Instituto Costaricense de Electricidad y otras. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy la intención es celebrar el Día del Trabajador que se celebraba el día de ayer, ¿verdad? Y entonces para hoy pues tenemos una actividad grande con nuestros niños. La idea es que ellos conozcan las personas que trabajan en nuestra comunidad y que están al servicio de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, para hoy tenemos la participación de Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, el OIJ, el ICE y entre otros más, ¿verdad? Que nos quisieron apoyar y venir a compartir con nuestros estudiantes el día de hoy. Bueno, y un aspecto bonito también es que los chicos, los más pequeños, creo, ¿verdad? Los de preescolar, vienen también vestidos de alguna profesión. Sí, en realidad se motivó a toda la institución, a todos los niños de la institución que vinieran hoy vestidos de la profesión, de los que quieren ser cuando sean grandes. Y los niños de preescolar, obviamente, aparte de tener también otra participación artística, igual ellos vienen vestidos de la misma forma. Es una forma muy bonita de que aprendan los diferentes oficios. Claro que sí, ellos tienen que ver también desde pequeños que, bueno, obviamente el trabajo es necesario, ¿verdad?, para un futuro. Y que es bueno también que ellos se vayan identificando con las tantas profesiones y oficios que, bueno, tenemos hoy en día. Esta mañana hay razón de mucha alegría para nosotros, poder recibir a gente de diferentes profesiones, de diferentes oficios, y poder transmitir un mensaje de esperanza a nuestros niños. Muy contentos, don Edwin, ver a todos, sobre todo a los más pequeñitos, ¿verdad?, que se emocionan muchísimo. Claro que sí, los niños pequeños siempre muestran ese carisma y esa jovialidad hacia las demás personas. Bueno, y qué bonito también la apertura de las mismas instituciones, ¿verdad?, estar participando. Desde luego, claro que sí, y es muy importante para nosotros explicarle a los niños que no es la profesión la que nos define como ser humano, que lo que hace grande a un muchacho es su corazón, la parte interna propia, que no hemos de despreciar a ninguna de las profesiones que hay en la actualidad, sino que por el contrario, respetarnos y entender que hay vocaciones para cada uno de nuestros servicios dentro de la comunidad. De esta manera aprendieron sobre las diferentes profesiones.